Navidad. Oh, Navidad. Es la época perfecta para estar con la familia y los amigos. Sestejar juntos tiempos de paz y a... ...eso cada vez que comience a viciar. Poco a poco, el panorama se vuelve más turbio. ¿Estás listo? ¿Estás listo? I know you can get it from me. Okay, Santa, this is my Christmas list. Wow, everything is so pretty. I know, my Christmas elves will look after us. My Christmas elves make Christmas magic. Por parlas con dos Navidad. Serios, los ojos fundidos. Conseguir nuevas. Espera, unas dejas rotas. Comprar otras. Adornos, peluches, nochebuenas, estrellas, poquitos en las ventanas, escarchas, coronas. La casa ya huele a Navidad. Diciembre, siempre, siempre, siempre. Ponche, mucho alcohol, abundante comida, asqueros a colación, mucho alcohol, pelitas, momento ridículo. Mucho alcohol, plática, baile, alcohol, alcohol, alcohol. Club, alcalde, saldo, un kilómetro. Últimas semanas de trabajo. No me concentro. Inquietud, ansiedad, desesperación, hartazgo. Comenzan sus vacaciones, ¡larga de aquí! Chupi, aguinaldo, compras bocas, más poquitos, más espera. Más adornos, más peluchas, más comida. Súper descuentación. Películas a dos por uno. ¿Verdas en mi mamá de la vida? Tarjeta de crédito. Un suéter también. Pantuflas, ufaldas, zapatos, pantalones. ¿Por qué no un lujito? Que sean todos lujitos. Aguanta tres. Más cosadas, más ponche, más piñatas, más comida, más cervezas, muchas crudas, salga seltzer. Un... Mis corbatas ya están muy bien. El señor de la celebración. Un rey se ve bien chido. Y siempre, 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 putazo en la carota. 24. Despapar el vino, inyectar pavo, picar verduras, cortar papas, preparar ensalada, hornear pierna. Ahora, hay que agradecer diario. Sermón, sermón, sermón. Yuppi, cena. Discuso navideño. ¿Qué les digo? Felicitaciones, abrazos, macía gorda, abunas de comida, vino, cerveza, aztec. Tres kilos más. Semana del 25 al 31. Una sociedad del deseo. Una sociedad consumista. Por más repleta de luces y espectáculos que esté, no es una sociedad feliz, sino una profundamente frustrada. Porque el único modo de que el deseo nunca se acabe, es a través de una insatisfacción que nunca se alivia. ¡Feliz año nuevo! ¡Rocorra, enojo, un mes pedido! No fumar, mejor trabajo. Y azar, leer, una noche. ¡Cuidado! Consumismo.